Que el mensajero se convierta en equipo de tercera división es solo una cuestión de días. Su condición de segunda B está a punto de quedarse sin validez. Es cierto que todavía quedan puntos en juego, y que mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay posibilidades. Pero lo del mensajero ya casi es un caso aparte. Lo que estamos intentando es que sea el partido el domingo, sea el último partido, que el equipo que salga del mensajero salga diciendo la gente o los medios de comunicación que merecen vestirse la camiseta roja. El equipo palmero perdió el partido en la primera mitad, y ahí se fueron buena parte de las pocas opciones que le quedan. No se enteró en la primera parte, el castellón lo sacó del terreno de juego, el mensajero no estuvo en el encuentro. Los visitantes colgaron un balón y Miguel remató solo como la una y marcó el primer gol. El segundo del castellón fue muy parecido, otro balón colgado que remata a Soriano con la cabeza. La defensa del mensajero le dio todas las facilidades del mundo. Y en el 41, Besora metió la pierna para hacer el tercero. El mensajero trató de arreglarlo todo en la segunda parte. Salió a comerse el mundo. Oscar Valles entró y Soriano de cabeza parió el gol de los palmeros. Ahí se acabó la reacción del mensajero, que como casi siempre jugó más con el corazón que con la cabeza.